Me casaría contigo Ya sabes que te traigo un troco, seis señorecas Oye, me casaría contigo Y también tendría ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Alfredo Adame Haciendo un... Contestando la pregunta de Aleska Y es que Estaban jugando botella Le tocó a Alfredo el verdadero reto Aleska le preguntó que con quién se casaría de ahí de la casa Y con quién tendría solo sexo Alfredo no desaprovechó la oportunidad Y le dijo que se casaría con ella Con Aleska Pues comenzaron a reír Y remató diciendo que también tendría sexo con ella Aleska se incomodó un poco Y dijo que ya no volvería a preguntar nada de eso Que ya no haría más preguntas Pero bueno Alfredo Adame dice que si le iba a tirar la onda Que se le iba a tirar bien Y por eso es que le terminó diciendo eso Pero bueno Déjame saber qué opinas de esto en los comentarios No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!